Pasar el venal en Guadalajara no tiene por qué ser aburrido. Uno de los ejemplos de los muchos campamentos que hay es este de Coaventura, donde los niños vienen desde por la mañana a hacer actividades de inglés, reciclaje y además permiten a los padres conciliar la vida laboral con la vida familiar. Bueno, Yaisa, cuéntanos un poco qué actividades son las que hacéis aquí en el campamento. Bueno, pues todas las semanas tenemos una semana temática, dos talleres se hacen la relación de esa semana que tenemos y, bueno, pues esta semana, por ejemplo, es la semana del reciclaje y hemos estado haciendo papel reciclado, hoy tenemos también fichas, hacemos fichas de inglés, hemos estado haciendo animales con tapones y, bueno, pues la verdad que se les hace muy ameno y les gusta mucho. Un gusano de tapones y con limpia pipas las antenas y las patas y luego hemos hecho el cuerpo y la cabeza con los tapones. Cuéntanos, Lucía, ¿cómo se hace papel reciclado? Pues cortando periódicos que no valen, metiéndonos en un cubo con agua caliente, haciendo las planchas y a secar. Y con todo eso hacéis todo este papel reciclado que habéis hecho y ¿para qué lo vais a utilizar después? Para hacer dibujos. El día de la semana, ¿qué día es el que más les gusta por las actividades que hacéis? La piscina. El día que nos vamos a la piscina que disfrutan y además con el calor que está haciendo, les viene muy bien. ¿Váis todos los días a la piscina? No, solamente martes y jueves, dos días en semana. Pues... A mí me han gustado los hinchables. A mí también los hinchables. Yo he dado las volteretas y los hinchables. A mí la piscina. A mí la piscina. ¿Qué temáticas habéis hecho otras semanas? Pues hemos hecho la Semana de la Magia, la Semana del Pueblo, ¿qué más hemos estado haciendo? La del circo, hemos estado haciendo juegos malabares, tuvimos un mago y bueno, la verdad que se lo pasaron muy bien. Sobre todo la semana que me les ha gustado ha sido la de San Fermín, que hicimos un encierro luego el viernes ahí en el Parque de la Concordia, trajimos un toro, un carretón y se lo pasaron pipa porque iban vestidos todos de blanco con sus pañuelos y sus fajines rojos. ¿Qué estás haciendo? Una de inglés. Tenemos que colorear las letras de un color y también tenemos que colorear los animales. Y después poner el nombre abajo. ¿Y te sabes todas esas palabras que hay en el abecedario? No todas, pero bastantes. Pues estamos haciendo una ficha que tienes que pintarlo y... No, pone león. Y poner el nombre. Y esas son las palabras. A ver, Eva, cuéntame qué palabras has aprendido en inglés. He aprendido Star, King, Elephant, Giraffe, Tree, Umbrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!